Nuestro compañero Douglas Padilla nos informa que los fotógrafos tradicionales en Villanueva Cortés ya la mayoría se están dedicando a otro tipo de rubro porque este no le es rentable. Los fotógrafos tradicionales ya están llegando al ocaso de su labor, esto por la baja considerable de clientes que en la actualidad prefieren los celulares para tomarse fotos. Es que el problema de nosotros, que nos vino la fotografía abajo, fue cuando ya entraron los celulares. Porque a ese lado la tecnología vino a ser mucho estrauba para nosotros los fotógrafos que vivimos de la foto. Sí, entonces no se va a eso, ¿cómo irá? Porque entre más tiempo va avanzando más. Hay muchos fotógrafos de tradición en la ciudad de Villanueva que ya se retiraron, unos se dedican a la mercadería y otros a buscar otras opciones laborales. Sí, así es, por ejemplo, sí, se han retirado muchos porque como la fotografía no da, porque por el precio, de que la gente quiere tener los precios de más antes, no quieren pagar lo que cuesta la foto hoy. Y tal vez sí se toman fotografías ya de carnet, así como para hacer trabajo, así o diploma. No, digamos, directamente no se andan tomando fotos así nomás. Porque ellos se las toman las fotografías con los celulares y ellos mismos se andan viendo allí o las mandan para otros países, así. Cosas que más antes no se hacían. Y luego las imprimen, se toman las fotografías a través de un celular y que sea de una gran tecnología, ahí también esto les favorece. Sí, ya no, ya hoy las cámaras, aunque nosotros tuvimos un avance con las cámaras digitales, después de estar tomando con cámaras con rollos, ya hoy con la digital, porque ya ahí la persona mira la foto, tras deje la toma uno, pero ya el celular vino a quitar todo eso. Y anterior, si un rollo era de 24 o de 36, había que terminar el rollo para poder revelarlo. Sí, hasta que revelaba, porque si no, si sacabas el rollo uno, solo compraba el rollo y no le daba para... El cliente tenía que esperar para obtener esa fotografía. Sí, sí, pero nosotros tenemos muchos recuerdos de lo que es la fotografía. Nosotros comenzamos a ser fotógrafos, tenemos muchos recuerdos de qué es la foto. La foto es una cosa muy grande, muy profesional, tanto como para nosotros los fotógrafos, como para las personas, ustedes los periodistas también, ¿de quién andan? Con estas cosas, con estas cámaras. Incluso ahora ya el teléfono se utiliza para lavar, antes utilizábamos grabadoras, todo eso ya se está perdiendo. Sí, ya no, ya no es lo mismo. Sigue, sigue. Hay muchos recuerdos de la foto. Solo usted ha quedado por los momentos acá y esperamos tenerlo por lo menos un año más, porque con esta tecnología está muy difícil la situación. Durante Dios quiera, va, porque si uno cae enfermo, mire, se los murió don Víctor, se los murió don Ernesto. Y Fajardo, muchos fotógrafos se han ido y no, bueno, ellos no volvieron. Douglas Padilla les informó para Vía Visión Noticias. Siempre junto a ti.